Durante diversas reuniones que se realizaron en nueve comunidades del municipio de Coahuayana, Michoacán, con el presidente municipal Porfirio Mendoza Zambrano, junto con el secretario del ayuntamiento Jorge Arguello Olivo, directores de diferentes dependencias municipales y la presidenta del DIF municipal, se conformaron los comités de desarrollo social en cada una de estas comunidades. El director de desarrollo social municipal César Medina Maciel conformó el comité de desarrollo social de la comunidad de El Aijadero y dijo que una de sus principales funciones será promover la participación ciudadana a través de la gestión, ejecución de los programas y apoyos sociales de acuerdo a las necesidades que se presenten. Una vez conformado el comité propuesto por los habitantes de cada comunidad, se les tomó protesta a cada uno de sus integrantes para dar formalidad a las acciones que efectuarán una vez en funciones. Medina Maciel mencionó que la finalidad de este comité es llevar a cabo la designación de apoyos a la población que más lo requiere bajo un estudio socioeconómico valorando sus necesidades. Ya conformado el comité, se realizarán las gestiones pertinentes para la adquisición de materiales de construcción para el sector vivienda, además de diversos programas que ayuden a mejorar la calidad de vida de sus pobladores.